Estamos haciendo este video porque normalmente estamos ocupados, pero ahorita está muy despacio. Esta es la máquina en donde nosotros cocinamos el pollo barbecue normalmente y las hamburguesas. Pero desafortunadamente en este momento no hay nada. Entonces por eso estamos tratando de hacer este video para que ustedes vean como se limpia una máquina de esta clase. Estoy trabajando aquí un poco yo con mi patrón en el Coyos, en la ciudad de Berkeley, California. Y les mando un saludo a todos. Es nuestra primera filmación. A ver qué tal nos sale. Les mando un cepillo del hambre. Después quitan esto. Y aquí como podrán ver tenemos un material que se le llama roca de lava o roca volcánica. No sé cómo lo quieran llamar, pero aquí cae toda la grasa, cae todo lo sucio. Entonces se limpia una vez por semana. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a quitar un poco de agua para que se caiga el polvo. Después lo colocamos en un recipiente. Claro, ya está un poco de agua y no vamos a quitar un poco de agua. Y ahora vamos a quitar un poco de agua y no vamos a quitar un poco de agua y no vamos a quitar un poco de agua. Ya se removimos todas las perras, las ponemos en una verna, no nos nos estorbamos. Y ya se removimos todas las pierras, las ponemos en una verna. Y de ahí proseguimos a lo siguiente al seguir limpiando un poco. Después se limpia la esquina. Tratamos de quitar la garganta. Estos son los quemadores que ocupamos para que sea más rica la comida, más casera. La garganta. 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 Tratamos de tirar la grasa para abajo. Por ejemplo, los residuos que quedaron de las hamburguesas, de los pollos, de todo lo que se pone aquí. Después se le limpia un poco aquí los orificios a necesaria de dar para que no se tape. la garganta. Se le pone un poco de sal para que no agarre fuego. A veces esto ya se va a tirar para poner otro limpio. Pero no se va a tirar nada de la garganta. No es que tiene un poco de sal y deja que se dejan. No es como si está.